María, veis así. Música ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho, estando a mente mía Sobre un paisaje trito desmayado de amor El otro yo te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tatado marrón Si era como el paisaje de la melancolía Que llovía y llovía sobre tu corazón María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu boca pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada ante el honor María La voz mía largada Si volvieras la mañana Por la calle de la vía Tus ojos eran puertos Que guardaban ausentes Un plazo de sueño Y un silencio de flores Pero en tus manos buenas Regresaban presente Para curar mi fiebre Destino de amor El otoño te trajo El otoño te trajo Tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si era como el paisaje de la melancolía Lluvía y llovía sobre la tarde gris María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu boca pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía la lejana Si volviera otra mañana Por la calle de la vía